El Corredazo de mi Comba Alan Y el Corredo que yo canto Se lo dedico a un amigo Puro Rancho Buenavista Pero en Fontana la dejo Volveré se el apellido Su nombre no se lo dejo Hijo apoyo de los primos Siempre cuento con el respaldo Primo Brian yo les temo Nunca me he dejado abajo Un abrazo a mis padres Jefecita yo le extraño No estoy en donde yo quiero Pero se quede llegar El apoyo de mi padre Nunca me ha de fallar Ese canelo de la vuelta Va mejor de escuchar Palabra Siempre le gusta llegar Una suela de tractor Siempre lo miran pisar También le entiende a relajo A un grupo le gusta calar Los Corredos de Canelo Siempre le gusta escuchar La de 18 segundos Mar empezar a pistear Y el Corredo de los Pérez Mar empezar a bailar Ya con esta y me despido Por chiva muy conocido El Alán pa' mis amigos Nunca he sido preso medo Saludos pa' mis hermanos Ya me voy Ya me despedo ¡Gracias!